Muy buenas mis amigos de Cocine con Tutti. Hoy vamos a preparar una pechuga rellena. Es algo así como lo que se llama cordon blue o algo así. Ya vemos lo pechuga rellena. Para eso necesitamos pechuga de huesada. Ya tenemos aquí, la tenemos fileteada. En cuantos pedazos vamos a necesitar. Queso doble crema tajado, jamón tajado, ajo en polvo, sal, pimienta, harina. Esta es harina de trigo, huevos, aquí tenemos cuatro huevos ya revueltos y miga de pan. Esto es todo lo que necesitamos para comenzar, porque más tarde vamos a usar más cosas para una salsa. Vamos a condimentar las pechugas con el ajo, la sal y la pimienta. O pueden revolver los tres en un solo recipiente y agregarlos ya revueltos, como prefieran. Es mejor, como estoy diciendo, ahora lo he revuelto todos, pero ya lo hice así. Vamos a dejarlo así, vamos a impregnar muy bien las pechugas de estos condimentos. Ya tenemos la pechuga condimentada. Vamos ahora a poner sobre ella dos tajadas de queso. Es queso doble crema, les repito. Ahora una tajada de jamón. Les digo que también puede ser cocineta. Dos tajadas. Y nuevamente dos tajadas de queso. Ahora con mucho cuidado, como lo prefieran hacer, yo aquí estoy un poquito enredado. Pero bueno, háganlo de la mejor forma posible. Vamos a enrollar muy bien esta pechuga. Hacer un rollito. Vamos a ir ajustando, vamos a ir apretando. Y ahora lo vamos a envolver con este papel de cocina. Y vamos a ajustarlo por las puntas para apretarlo bien. Y una vez tengamos todas nuestras pechugas así, vamos a dejarlas enfriar por aproximadamente 30 minutos. Una vez tenemos todos los rollitos, vamos a preparar la salsa. Necesitamos leche, ahí vamos viendo, una o dos tazas. Esto es queso parmesano, harina, ajo, sal, pimienta, mantequilla, unas dos cucharadas y mostaza. Con esto ya estamos listos para comenzar. Ponemos la mantequilla a derretir en un recipiente que ya tenemos aquí caliente. Vamos a derretirlo muy bien. Una vez esté derretido, vamos a agregar la harina. Esto es más o menos una taza de harina. Bueno, ustedes van viendo, no las medidas exactas. ¿Qué cuánto agregué de harina? Bueno, una tacita, vamos viendo ahí. Sal. Vamos a agregar sal, no puede faltar. Vamos revolviendo muy bien. Ahora vamos a agregar el resto de condimentos. La pimienta. La mayonesa. Son más o menos dos cucharadas. Y todo lo que ya hemos mencionado. Ahora vamos a ir agregando la leche. Aquí hay una taza aproximadamente. Un poquito más. Y ahí vamos viendo hasta conseguir el espesor que vamos a necesitar. Ahora agregamos el ajo. Lo trituramos. Y lo agregamos a nuestra salsa. Y nos toca revolver permanentemente para que no se nos vaya a pegar ni se nos vaya a ahumar. Y por último, agregamos el queso parmesano. Una taza que tenemos acá de queso parmesano rallado. Y con esto, ya tenemos nuestra salsa lista. Fíjense ustedes el espesor que ha conseguido. Y la vamos a reservar. Ya han pasado 30 minutos. Ya tenemos nuestras pechugas listas. Las vamos a enharinar. Pasamos por la harina. Vamos a impregnarlas muy bien de harina. Esta es harina de trigo. Ahora las pasamos por el huevo. Huevo que tenemos batido. Y por último, la vamos a pasar por la miga de pan. Una vez esto, bien impregnado todo esto, la ponemos al aceite caliente. Una vez bien freídos, vamos a retirarlos. Y vamos a partirlo así en tajaditas. En rueditas. Para servir este plato, puede servirle a mi amiga Natalie, que nos pidió un plato especial para su aniversario segundo de bodas. Así que Natalie, esto es una buena opción. Partimos muy bien. Esto lo estamos haciendo con un cuchillo de sierra, como el de partir el pan. Es más fácil, se desbarata un poco menos que con un cuchillo corriente. Ahora agregamos sobre el pollo la salsa. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia la salsa! Y agregamos orégano. Y lo tenemos servido con una ensalada que llamamos ensalada de colores, que también la tenemos ya acá en nuestros videos, para que ustedes se pasen por ahí. Así que si les gustó amigos, suscríbanse, manito arriba, un comentario, compartan en las redes con sus amigos. Muchas gracias.